En primer lugar, reciban un cordial saludo a las autoridades que nos están viendo, a los profesionales y a todos los interesados. Les informamos que ya se ha aperturado el cuarto concurso de la Beca Presidente de la República para que jóvenes profesionales y personas interesadas en realizar sus estudios de maestría puedan postular a esta cuarta convocatoria que es para estudios de maestría. Los requisitos que deben presentar son los siguientes. Primero, que tengan el título profesional, una carrera que ya hayan concluido. Asimismo, que tengan la carta de aceptación de una de las 400 universidades top del mundo. Y el tercer requisito, que tengan insuficientes recursos económicos para realizar estudios de maestría en el extranjero. Es muy importante señalarles a todos los interesados en este cuarto concurso de la Beca Presidente de la República que estén interesados en realizar su maestría en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Inglaterra, en Holanda, en Australia, en México, en España, en Chile, en Argentina, en Colombia y en Brasil a que postulen a que postulen a través de la página web www.pronavec.gov.pe o visitar a las oficinas regionales que tenemos en todas las regiones del país, incluidos el BRAE en Pichari y Mazamari y también estamos abriendo en el Guayaga. Asimismo, señalarles que esta Beca Presidente de la República es una beca integral que le cubre pasaje y vuelta, alimentación, hospedaje, material de estudios y el pago a la universidad. Es muy importante señalarles que esta beca se prioriza para los profesionales de los distritos más alejados, de los distritos que estén en pobreza extrema, de las provincias más alejadas y de las regiones de nuestro país. La inclusión social va a ser posible cuando tengamos becarios de cada uno de nuestros 1.840 distritos que tiene el país. En tal sentido, está abierto pues esta gran oportunidad para que tengamos mayor capital humano en nuestro país. Postulen ya a la cuarta convocatoria en esta beca Presidente de la República. Muchas gracias.